¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos el Samsung Galaxy A71, una de las mejores opciones actualmente en la gama media y conoceremos los mejores puntos de este equipo a pesar de que ya tiene un buen rato en el mercado, sigue siendo una de las mejores apuestas, así que sin más que decir, ¡empezamos! El primer punto y de verdad que me ha gustado mucho es el diseño, contamos con materiales de construcción en cristal junto con un tono en azul que se degrada en arcoiris bastante bonito, en este caso y para ser muy honesto creo que es uno de los equipos más bonitos que encontramos en este segmento, además de que contamos con la huella dentro de la pantalla, cosa que yo creo que le agrega valor a este equipo, tenemos unas dimensiones de 163,6 x 76,0 x 7,7 milímetros y un peso de 179 gramos, como ven estamos ante un equipo bastante bien llevado y yo creo que si de diseño se trata está muy bien. El siguiente punto y de verdad también muy importante hoy en día en este tipo de teléfonos es el rendimiento, contamos con el procesador Snapdragon 730 octa-core con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, por lo que este procesador funciona bastante bien para juegos y aplicaciones, no tendrás ningún problema incluso con juegos pesados y aplicaciones de día a día. El siguiente punto y de verdad muy importante la batería, contamos con 4500 mil amperios y carga rápida de 25 watts, por esta parte la verdad es que se desenvuelve bastante bien, al final del día tendrás un 15 o 20% si eres un usuario exigente. El siguiente punto y en este caso donde más se le da valor a un smartphone son las cámaras, en este caso encontramos una configuración de 4 sensores, el principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8, el segundo lente es de 5 megapíxeles con una apertura de 2.4 para el modo macro, el tercer lente es de 12 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el gran angular y finalmente tenemos un último lente de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el modo profundidad. Estos lentes en conjunto trabajan de la mejor forma, la verdad es que por el nivel de detalle, exposición, contraste está muy bien, quedé muy contento con el nivel de fotografía que encontramos en este equipo, así que si estás buscando una opción por parte de Samsung que te pueda brindar una buena cámara, esta es la opción. Por la cámara frontal es de 32 megapíxeles con una apertura de 2.2, para redes sociales está más que bien. Y bien, estos fueron los mejores puntos del Samsung Galaxy A71 y pasemos con el precio, que es de nada más y nada menos que de $9,398 pesos mexicanos, un costo de verdad un poco alto por las características que nos ofrece, creo que en el mercado hay otras opciones por este rango de precios y con mejores specs. Pero pues nada, yo sé que va a haber alguna persona que le pueda encantar este equipo, la verdad es que se defiende bastante bien en todo su segmento. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde les estaremos complementando nuestra experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego. ¡Gracias!